Por la información y en otras noticias, ayer los patienses recibieron la noticia del fallecimiento de uno de sus exalcaldes. Se trata de Jorge Barco Mora, quien llevó las riendas de este municipio metropolitano entre el periodo de 2004 a 2007, dejando grandes obras para esa localidad. El Canal Trobe envía un mensaje de condolencia a su familia y amigos. El Partido Liberal perdió a uno de sus tradicionales líderes en el área metropolitana de Cúcuta. Jorge Barco Mora fue alcalde del municipio Los Patios entre 2004 y 2007. En 2016 pretendía convertirse nuevamente en burgo maestre, pero decidió adherir a la campaña de quien finalmente ganó y hoy es alcalde Diego González. Indiscutiblemente es la pérdida de una persona que ejerció con mucho entusiasmo y optimismo el liderazgo político en Norte de Santander, que lo hizo cuando fue alcalde en su debido momento, que seguía apoyando causas de interés para las comunidades, lamentable su fallecimiento. También se desempeñó como diputado de Norte de Santander y asesor de varias empresas públicas y privadas. Anoche a sus 56 años murió de un infarto cardíaco. Canal Trobe expresa condolencias a su familia y amigos. Canal Trobe expresa condolencias a su familia y amigos.